¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 3 puntos importantes para seguir ahí en lo más alto de la tabla no, si, teníamos el pensamiento de ganar teníamos un objetivo claro y que vamos a ir por eso claramente y se nos tenía que dar veníamos de cortar una racha del fin del pasado era esta y bueno, gracias a Dios y Dios así que contentos por eso durante la semana vivimos en las redes sociales hay una movilización por el tema de tu pase contanos un poco ese tema no, la verdad que mucho no estoy al tanto pero trato de mantenerme al margen que eso se haga cargo de mis papás pero sí, es como claramente como todo club pide pelotas y demás entonces bueno, tratamos de juntar un poco plata porque está un toque difícil así que nada, pero mucho no no, lo más lindo, lo más lindo lo que más quieren los profes nosotras, creo que todo el equipo el plantel queremos ganarlo, ¿no? y darle una alegría a la gente y que nos vienen a visitar también la última ¿a quién le dedicaste los dos goles que hiciste? el último a la Capi a nuestra capitana y el primero a mi hijo creo que hoy quedó plasmado que somos un gran equipo que obviamente que las bajas que pasaron en este tiempo nos nutren un montón nos dan un montón en la cancha pero quedó plasmado que somos un equipo más allá de esas individualidades que pudimos llevar a cabo nuestro juego y que pudimos ganarlo sin problemas bueno, tres puntos importantes para seguir en la cima de la tabla y bueno, sueñan con el ascenso más allá de que todo recién comienza obvio, siempre nuestro objetivo a largo plazo como siempre decimos es ascender salir campeonas porque queremos sí o sí ir por todo